Las tierras son ancestrales y la gente de la tierra está enfrentando la guerra de las multinacionales. Políticos criminales quieren que desaparezca, que un horizonte florezca de este continente grande será el día que el pueblo mande y que el gobierno, ¿vale? Políticos criminales quieren que desaparezca, que el pueblo mande y 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 que el pueblo mande. Políticos criminales quieren que desaparezca, que el pueblo mande y 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 que el El otro modo que no se vea, me lo siento Yo no lo entiendo, lo veo muy seguido Pasaron el color, la con la porca, un juguario ¡Oye! Es la vida de los manos no ven Yo, 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 yo. ¡Vamos, gente! 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 ¡Vamos, gente!